Yo quiero reiterarle a los parientes, familiares, amigos de los reclusos que han sido trasladados y que en los próximos días y meses van a seguir siendo trasladados. Así como ustedes sienten ese amor muy natural por sus seres queridos, que son sus familiares, que hoy están siendo trasladados, igual existen personas que han sido parientes, amigos cercanos de víctimas que han sido secuestrados, extorsionados, otros asesinados y el deber del Estado de Honduras es proteger a la sociedad hondureña de delincuentes que atenten contra su seguridad. Por tanto, no vamos a retroceder en poner a cada quien donde tiene que estar. Si quiere evitar que se le trate en una cárcel de máxima seguridad o con todas las limitaciones que debe estar una persona que ha sido sentenciada bajo esos cargos, pues sencillamente la única manera es de no cometer los delitos. Caso contrario, hoy en Honduras se empieza a instalar un nuevo orden de cosas y ahí no podemos ser más que contundentes en que quien esté privado de libertad, esté privado de libertad. Yo dije hace algún tiempo cuando tomé posesión, se les acabó la fiesta y se les está acabando la fiesta. Así es de que el que no quiere terminar ahí, lo mejor es el que se comporte como un ciudadano decente, respetuoso como debe ser. Las capacidades que tiene el sistema penitenciario que estamos construyendo cada vez se están incrementando más. En este momento solo hemos hecho uso de las nuevas instalaciones de lo que ustedes conocen como el Pozo Número 1. Todavía con el Pozo Número 2, con el Porvenir, con otras modificaciones que se están haciendo, como en el caso de la sequía, vamos a tener mucha más capacidad. Solo que estas operaciones de traslado deben de obedecer a capacidades totalmente comprobadas en términos de personal bien adestrado y también de instalaciones físicas, de uso de tecnología y deben de obedecer a un proceso continuo. No podemos, como se dice popularmente, así arrebatadamente hacer movilizaciones o traslados porque tienen un alto riesgo. En todo caso, estas primeras dos operaciones nos indican que es correcto el camino que hemos seguido. Más de un tercio, quiero repetirlo, más de un tercio, incluyendo los reclusos más peligrosos de San Pedro Sula, ya fueron trasladados. No significa que en el resto de los traslados de San Pedro Sula no va a existir riesgo. Claro que sí, pero probablemente sea menor. Y si ya fuimos exitosos en esto y en cada operación se aprende más, pues obviamente que esperamos, en el nombre de Dios, que tengamos siempre éxitos hasta que terminemos todos estos traslados. Bueno, los planes han avanzado. La identificación de lugares para la cárcel de máxima seguridad en un lugar aislado del país, eso va avanzando. Es parte de este nuevo sistema penal que estamos construyendo. Mientras tanto, seguimos afinando los últimos detalles en el caso del pozo número dos, allá en La Tolva, de igual manera en el caso del Porvenir, en su ampliación, y también las modificaciones que se le van a hacer a la cárcel que empezó a construir aquella fundación de San Pedro Sula, allá en La Sequia. Eso requiere mucho más trabajo, pero se está caminando. Así es que esto es parte de toda una serie de instalaciones. ¿Cómo incide la intervención del centro penal de San Pedro Sula? Hoy podemos ver que hay una incidencia de alto impacto, de tal manera que al hacer los traslados de los grupos que pertenecen al grupo de la Mara 18 y la Mara MS, hacia el pozo, malas reformas penales. Esa combinación de factores nos ha permitido identificar, comparado con el año pasado, estos días que han pasado, el mismo periodo en un 29% a nivel nacional. que si hay conexión con crímenes que también venían ocurriendo en la capital, yo creo que sí. Obviamente que cuando terminemos estos traslados, también se va a poder medir la incidencia de otros centros penales que han sido altamente generadores de violencia en el país. No solamente es el de San Pedro Sula. Támara es un grave problema. Y de igual manera otros que están en el litoral atlántico. Y lo importante es llegar al punto donde el que esté recluido de libertad, esté recluido de libertad y que no constituya ninguna amenaza para el resto de los hondureños. Es un proceso que va a tomar tiempo, pero creo que lo más pesado ya está pasando en términos de tener éxito. Así es de que esa es la ruta que llevamos. Son 384 privados de libertad trasladados al pozo. 378 son de San Pedro Sula. Seis provienen de Ceiba, Trujillo y Támara. Estos últimos seis se les identifica como promotores de subvertir el orden en estos respectivos centros penales. En el caso de la noticia del día de ayer, pues nos agrada que ya el embajador Tábora haya presentado sus cartas credenciales y esté oficializada la relación Honduras-Estados Unidos a través de nuestro nuevo embajador. Tuve la oportunidad de intercambiar con él ayer y lo siento muy optimista en términos de las palabras que pudo intercambiar con el presidente de Estados Unidos. Quiero darles lo que para mí es una indicación importante en términos de la política de Estados Unidos con respecto a migración, a la región, al tema de seguridad de ellos, como lo miran, la nueva administración, y qué implica para Honduras y además qué implica Honduras y la región centroamericana o mesoamericana con respecto a la seguridad de Estados Unidos. Lean o miren en video, debe estar en internet, lo que el secretario John Kelly dijo en la Universidad de George Washington. Creo que iban a identificar ustedes con claridad cómo está viendo la administración nueva en Estados Unidos, su tema de seguridad, el tema de migración y cómo interpretan que incide Centroamérica, Mesoamérica y particularmente Honduras. Por lo menos en mi caso personal, al leer, identifiqué claramente líneas importantes que coinciden con lo que hemos hablado en privado. ¿Qué garantía vamos a tener de que el pozo continúa siendo una cárcel donde quien esté recluido esté recluido y que protejamos al pueblo de quienes estén ahí? El monitoreo diario, continuo, de que se cumplan los protocolos, de estar también certificando de manera periódica a quienes sirven ahí. Yo he visto un debate en términos de decir, bueno, ¿y por qué no se deduce responsabilidad a este y lo otro? Se está haciendo un proceso de investigación, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de traslado. Cualquier alteración de algún orden de cosas puede hacer fracasar alguna operación. Más adelante les vamos a contar cosas que no podemos decir hoy. Pero lo que ha venido ocurriendo nos permite avanzar. Hay información que todavía no es conveniente para el Estado de Honduras que trasciende, en su momento va a trascender, para que también podamos seguir siendo más efectivos. Bueno, en el debate del Código Penal que está en el Congreso Nacional, quiero verlo en un concepto mucho más amplio. Quiero reiterar al pueblo hondureño, para quien no lo sabe, el nuevo Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, fue una iniciativa del propio Congreso Nacional. Obviamente, en base a las atribuciones que constitucionalmente el Congreso tiene, en el tema particular que usted acaba de mencionar, mi partido ha tenido una posición clara y definida siempre. Entiendo que los diferentes diputados que están en las comisiones o cargos de liderazgo en el Congreso, que representan también a mi partido, han sido enfáticos que nuestro partido es un partido que tiene un pensamiento pro vida. Esperaría yo que la mayoría de los diputados también tengan esa misma posición. En todo caso, me parece que el pueblo hondureño se está haciendo sentir y al final, si tomaran una decisión diferente, ya ustedes saben cuál es el instrumento jurídico que el Presidente de la República tiene para detener cualquier decisión de esas que no vaya de acuerdo a la CUE. En nuestra concepción, es el respeto a la vida, que sólo Dios nuestro Señor la puede dar y sólo Él la puede quitar. Y repito, esta no es una posición coyuntural, es una posición de pensamiento político que hemos tenido siempre. Miren, Honduras impulsó la iniciativa de la Fuerza de Tarea Trinacional con El Salvador, Guatemala, para enfrentar el fenómeno de las pandillas y el crimen organizado en la región. Eso fue antes de que tomara posesión la actual administración. De igual manera, los fiscales generales de Guatemala, El Salvador y Honduras articularon un trabajo conjunto. La lucha contra la criminalidad en Honduras, además de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general, tiene que ver con la lucha contra las pandillas. Durante la campaña en Estados Unidos, el presidente Trump fue muy enfático en su deseo de que de llegar a la presidencia iba a focalizar su esfuerzo para, es decir, en contra de las actividades de una de las maras. En esta última visita a Washington pude percibir también la intención de los colaboradores del presidente Trump. Afortunadamente, Honduras ha venido avanzando. El Triángulo Norte ha venido avanzando. Y entiendo que también operaciones exitosas como Avalancha, impulsadas por el Ministerio Público en apoyo también a un Estado Fusina, eso manda un mensaje de que son operaciones exitosas y que debemos de hacerlas en conjunto. Por tanto, existe toda una iniciativa para trabajar con Estados Unidos, con el Triángulo Norte, ojalá México también, porque unidos somos más fuertes y más efectivos. Así es de que, llámese de una manera, llámese de otra, hay una política de todos estos estados de que trabajemos en conjunto. Bueno, cuando yo estuve allá con el secretario del Departamento de Estado Tillerson, él nos dijo que el presidente Trump les había solicitado una reducción del 30% en aquel momento. Y de igual manera nos conversaron varios congresistas, senadores, dependiendo de qué partido, unos mostraban preocupación, otros se mostraban de acuerdo. Esa es una decisión muy soberana de Estados Unidos, pero también para este año que viene, que estamos en ejecución, se aplicaría el presupuesto que ya se había aprobado anteriormente. Por tanto, ahí debería de haberse reflejado lo que son los fondos para la estrategia del Centroamérica, que nosotros llamamos Alianza para la Prosperidad. En todo caso, siempre es bienvenido a ese apoyo. Pero de no llegarse a dar, yo quiero decirle al pueblo hondureño, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a resolver nuestros problemas también. Si nos viene ayuda, gracias a Dios, bienvenido sea. Pero si no, hay cosas que solo nosotros los hondureños vamos a ponerlas como prioridad. Mire, nosotros monitoreamos permanentemente cómo vamos avanzando. Lo hacemos de manera diaria, no solamente a través de los reportes que yo recibo, tanto de Fuerzas Armadas, Fusina, Policía Nacional, organismos de inteligencia. También medimos cómo está sintiendo el pueblo hondureño. Sean unos empresarios, sean otros simples ciudadanos, sectores sociales, y principalmente en barrios y colonias que han sido mayormente afectados. El avance es notorio. Puede ser que exista, como dice el dicho, que de todo hay en la viña del señor. Usted sabe que hay gente que es daltónica, que puede ver de un color, pero realmente es otro. Pero también, en estas cosas, algunos no lo pueden ver por otras razones. Pero que los resultados son notorios, son notorios. No solamente lo que ha dicho líderes del sector privado, sino que le voy a dar un ejemplo. Yo de aquí salgo para Valle a una reunión de Conapren. Con esto termino esta jornada de visita. He ido ya a cuatro regiones. No existe ninguna región en la que he estado, esta semana anterior y ayer, donde no digan al unísono, entre alcaldes, líderes del sector privado, trabajadores, que esta semana santa anterior la gente llegó como nunca. Y lo primero que ponen como origen de ese masivo traslado es que hay más seguridad, que se traduce en confianza. Ahí está. Nunca habíamos tenido más de 3 millones 300 mil personas movilizándose en una sola semana. Y cómo también la gente va a los lugares a disfrutar. No solamente en la seguridad vial, en los desplazamientos, en la seguridad que la gente siente. Vamos por buen camino. Habrán algunos, obviamente, que no van a estar de acuerdo con las cifras de manera pública, aunque en privado le dicen al excompañero de gabinete, oíme y cuando estábamos nosotros, cómo se nos disparó este problema. El pueblo hondureño sabe qué es lo que ha vivido desde el 2008, 2009 para acá. En términos de altos y bajos. Y tiene en su conciencia la gente nombre y apellido. Nosotros, hoy, lo que nos toca decirle al pueblo hondureño es que sí se puede. Que antes no se le quería entrar al tema de los centros penales y siempre había sido un problema, es cierto. Que no se le quería entrar al tema del narcotráfico, es cierto. Que no se le quería entrar al tema de las maras y pandillas, es cierto. Que no se le quería entrar al tema de la impunidad y la corrupción, es cierto. Pero teníamos que asumir posiciones. Para eso lo eligen aún. Y obviamente que para eso nos hemos preparado los últimos seis, siete años. Es una noticia del 2016. Y es interesante cómo la asociación de algunos medios de comunicación con partidos políticos, obvian que fue una decisión del 2016. Yo tuve la oportunidad de hablar ahorita con los dueños de, perdón, los encargados de la cuenta El Milenium. Y están sumamente sorprendidos con los avances de Honduras. Díganle a don Raúl Valladares que lea el último informe que viene para el 2017 en noviembre, al igual que a Diario Tiempo. 2017, porque este era del 2016, fue el reporte que yo miré ayer. Nosotros como país ya emitimos nuestra opinión a través de Cancillería. Y nuestro embajador en la OEA ha sido enfático en un primer momento buscando acuerdos, al no darse y al ir escalando la situación. Obviamente que nos ha preocupado mucho y hemos condenado las muertes que se han dado a raíz de estas manifestaciones. Es evidente que hay una crisis. Y se requiere del talento, del amor por su propia tierra, sentarse a resolver. Si nosotros podemos ayudar a resolver esa situación, Honduras está listo a contribuir. Mientras tanto, seguiremos exigiendo privada y públicamente el respeto irrestrito a los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo, cualquier pueblo del mundo. Mucho más en este caso de una situación tan difícil, económica, social y políticamente polarizada que tiene el pueblo venezolano. Quiero despedirme de ustedes, pidiéndoles comprensión. Esta operación ha sido un poco prolongada y está la gente en Valle de Choloteca esperando por aquí.